Audi R15, Epsilon Euskadi E-01, McLaren GTR, Pegaso Z-103, Lola F3000. Todos en un mismo sitio, todos en Zaragoza. Y diréis, ostras, ¿dónde? ¿cómo? Explicadnoslo. Bueno, pues para eso hemos venido, para explicaroslo. Así que, poneros cómodos y esto empieza. ¡Gracias! Pase de Prensa es un podcast patrocinado por SegurClassic, tu aseguradora de confianza para tu vehículo clásico. Recuerda, SegurClassic. Y ahora, seguimos con el podcast. Pues como os estábamos diciendo, hemos venido a Zaragoza, aquí en el Mobility City, y hemos venido a visitar una exposición que la Fundación Ibercaja ha organizado, que se llama De la pista al asfalto. Esta exposición reúne una amalgama de vehículos de competición, por un lado, que diríamos que es el lado de la pista, y por otro lado, una amalgama de coches clásicos y modernos, deportivos, pero de calle. Esta exposición lo que pretende es poner en paralelo, nunca mejor dicho, porque además están dispuestos en paralelo, como la tecnología de la competición se ha llevado a la calle. Entonces, hemos venido, Sergi y yo, a visitar esta exposición. Entonces, bueno, vamos a ir contando un poco qué tenemos aquí. Vamos a ver qué tenemos de especial, qué no. Y, fíjate, ya os digo, como no había mejor forma que visitarlo que viniendo personalmente, hemos venido Sergi y yo. Sergi. Hola, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal el madrugón? Bien, merece la pena, ¿no?, venir aquí. Sí, bueno, bien, bien, sí, sí. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Había que hacerlo. Nos hemos pegado el madrugón, hemos cogido el coche, y hemos dicho, oye, ¿por qué no? Bueno, y aquí estamos, entonces, si os parece, os iremos contando esto, acompañadnos, iremos viendo lo que hay, los coches tan especiales que hay, tanto de calle como de circuito, e iremos contando anécdotas, recuerdos de cada uno de ellos que tengamos nosotros, también como aficionados que hemos sido, y, bueno, y poneros un poco en situación. Esta exposición no ha sido muy anunciada, creemos que no ha sido muy anunciada, pero, bueno, tiene su singularidad y ahora os la iremos contando, así que, venga, vamos todos juntos y os iremos explicando. Bien, pues ahora hemos cogido los bártulos y ya estamos empezando a caminar por el medio de la exposición. Bueno, la exposición os la vamos a describir brevemente, no deja de ser un pasillo, en el cual tenemos vehículos al lado y al lado, de forma, bueno, aparcados en semi-batería. Como os comentaba antes, tenemos por un lado los vehículos más de competición, más de la pista, y al lado contrario tenemos los coches de asfalto. Los coches de asfalto no son turismo, los coches de asfalto, y os los iremos contando, son vehículos deportivos, además, mundialmente reconocidos, y que, en cuanto hablemos de Jaguar E-Type, Pegaso Z103 y Ford GT40, ya os estamos diciendo el calado que tiene esta exposición. Es una exposición que tiene modelos muy singulares, pero además el caché es alto, ¿no, Sergi? Sí, sí, yo creo justamente, o sea, vale la pena valorarlo, porque tampoco estamos acostumbrados normalmente a tener cerca de casa exposiciones de este calibre. A nivel de unidades tampoco son tantas, yo creo que en total debemos tener una veintena, entre competición y carretera, pero cada uno tiene su historia, no están puestos porque sí, ¿no?, consideramos. Y hemos ido a otros países, hemos visto exposiciones de este estilo en Italia, en Reino Unido, en Alemania, pero en España tampoco es tan normal, los museos son más estáticos de alguna manera, o normalmente son exposiciones más permanentes, y esto es una exposición totalmente temporal, que se ha juntado una serie de vehículos de distintos propietarios y de distintos lugares, y que va a ser durante una temporada corta, ¿no?, es efímera en el tiempo. Sí, esta exposición lleva desde, hablamos así un poco en términos generales, empezó en abril y seguramente acabará hasta finales de julio, por decirlo así, es decir, es una exposición cortita porque al final estos vehículos son vehículos cedidos, encontramos unidades, por ejemplo, de Salvador Claret, encontramos unidades del MSI, propiedad de Teo Martín, encontramos vehículos particulares, al final son unidades cedidas que se han juntado aquí para eso, para esta exposición temporal, y que ahora iremos comentando un poquito. Venga, pues si quieres arrancamos aquí, estamos en medio de este pasillo, ¿no?, que decíamos en el que se... Correcto. ...en el que se desenvolupa la exposición. Correcto. A nuestra derecha los coches de competición, a nuestra izquierda los de carretera, digamos. Sí, los de calle. Y el primero que nos da la bienvenida de una manera, además, muy majestuosa, ¿no?, es el Ricard 166 compresor, ya ahora entabas tú, es un coche de la colección de nuestros amigos del Museo Claret, de la familia Claret, y con esto, de alguna manera, arrancamos la competición también en España. Esto es un coche de los años 20, fabricado, por decirlo de aquella manera, o ensamblado, más bien, en aquellos talleres de la Barcelona de preguerra. Hablamos de un coche en el que Wilfredo Ricard, el ingeniero que más adelante sería el artífice primero de muchas de las grandes creaciones de Alfa Romeo en Italia, y luego de los conocidos y apreciadísimos Pegasos, ¿no? Correcto, del que tendremos una muestra y luego iremos a por ella, de un 703. Ese genio creador absoluto, con una mente, digamos, adelantada décadas a su tiempo, pues empezó, ¿sabes?, con esto, en el taller familiar, que fue cambiando de nombre, si no me equivoco, en este momento era Ricarti Pérez, o fue Ricarta Secas, bueno, un coche de carreras de la época, esto es, con su concepción, digamos, clásica de automóvil de los años 20, pero convertido en un bólido, ¿no? Tiene esta carrocería fantástica, increíble, que te dice que estaba hecho para correr, ya fuera de lo que había en aquella época, que debían ser, pues, las subidas a Tibidabo, o alguna carrera en el óvalo de Terramar, poco más, ¿no? Sí, estos vehículos cogían la concepción de los voiturets, de la Francia, de los años 20, y era una concepción de vehículo ligero, un motor que apenas era de 1500 centímetros cúbicos, eran motores que tenían la mejor relación peso-potencia que podía haber en aquel momento, estamos hablando de los años 20, Entonces, Ricart trabajó en este chasis para dotarlo de esta genialidad tan simple, ¿no? Es un vehículo de líneas muy limpias, es un vehículo que, como bien dice Sergi, te dice, soy un coche de carreras, pero tengo un pasado de calle, porque al final esta competición incipiente de los años 20 era eso, eran carreras, pero no se le puede negar el origen de ser un vehículo de calle, ¿no? Eran estas primeras, vamos a llamar protopreparaciones, que al final era quitar peso, como muy bien nos explicaba Salvador Claret en el vídeo que le hicimos en su momento, quitar peso y eran un poco las primeras preparaciones que había. Luego se vestían las carrocerías, en este caso de aluminio, con estas formas en gota de agua, acabadas en punta, ¿no? Tan reconocibles de los años 20, ruedas de radios, volante de madera enorme, una suerte de butaca que te hacía de sofá, que te hacía para cogerte las curvas, incluso los laterales de este vehículo están forrados, para que los codos, cuando tomes una curva, no se te peleen, que eso era todo un detalle por su parte. Aquí hablábamos de, estos son cuatro cilindros, 1.5 con compresor, Ricard siempre pensando en los compresores, en la manera de optimizar la potencia de aquellos bloques, y por lo que vemos aquí, con pasado de carreras, primer clasificado en la categoría 1.500 Sport, en las subidas a la rabasada 1.926, un coche casi centenario. Casi. Casi nada. Casi nada. Y es curioso, ¿no? Porque justo a su lado, si seguimos paseando adelante, encontramos un monoplaza, y tampoco es uno cualquiera, estamos hablando del Fórmula 3000, que en el año 2001 llevó Fernando Alonso, antes de dar el salto a la Fórmula, he dicho año 2001, es año 2000, es el F3000, el Lola, del equipo Astro Omega, que Fernando Alonso llevó aquella temporada, y que se alzó con la victoria en Spa, aquella edición pasadísima por agua, que, bueno, hablar de agua y spa casi es hablar de sinónimos, pero que llevó Fernando Alonso la victoria, y que le dio el salto a obtener la superlicencia, y poder dar el salto, junto con Minardi, a la categoría reina, a la Fórmula 1. ¿Los colores, Sergi? Telefónica, ese dolor lima-limón, ¿no? El calipo que comíamos en la época, espectacular, yo creo que este coche debe ser el que se puede ver en el Museo de Fernando Alonso, supongo, no creo que hayan más unidades, y, bueno, no sé, a ti, a mí me transporta al circuito a Montmeló, a verle correr, ver a ese chaval que decían que iba a ser tan bueno, que lo habíamos visto ganar en la Fórmula Nissan el año anterior, nadie se esperaba que fuese a ganar cuando ya había Marc Genés y Antonio García, que ya despuntaban, y de alguna manera, gracias a Adrián Campos, consigue esos sponsors telefónica de Lisplan, y se lanza a correr la primera temporada europea, con estos bicharracos de carreras, esto es un V8, 3 litros, el motor es Cite, que el chasis es Lola, el coche es espectacular, es puro los años 2000, es limpio, la aerodinámica es muy tosca, no hay mucha refinación, no hay mucho... No, es esta aerodinámica que todos recordamos de un monoplaza, afilado, pero sin estos aditamentos aerodinámicos, es una linealidad continua hasta el final, colores vibrantes, aquellas fórmulas de los 2000, sobre todo estas monomarcas, que al final, estos colores de telefónica a nosotros, nos traen a esa época 2000 era, pegatinas del circuito de la Comunidad Valenciana, Lois, Rosáez Merino, es que al final todo te lleva a aquella época que ha quedado ya tan atrás para nosotros, que somos ya poco carcas. Ya peinamos canas, y todo esto nos trae a nuestro añorado Adrián Campos, que sin él, todo esto es que no hubiera pasado, no hubiéramos conseguido tantas cosas, y quizás este monoplaza no estaría simplemente aquí. Totalmente, y nada, por lo que comentabas de Spa, este año Alonso, claro, se encuentra en el primer año en que realmente tiene una competencia de calado internacional, pilotos muy experimentados, si no me equivoco, el compañero de equipo era Marc Gussens, no sé si toda la temporada o en algunas pruebas, un tío mucho mayor que él, con muchísima experiencia ya, y arranca la temporada con bastantes resultados bastante discretos, en Mónaco despunta un poco, pero como que prometía mucho, y al principio de temporada no consigue demostrarlo, le cuesta encontrarle el punto, conforme avanza la temporada, el tío empieza a pillarle el truco a lo que es un monoplaza de estas características de 500 caballos, y llega a Spa, se hace la pole, se gana la carrera, segundo por vuelta más rápido que el segundo, y con eso entra en el top 5, como decías, y consigue el pase a poder trabajar para conseguir la superlicencia que le llevaría en el 2001 a la Fórmula 1, y de aquí, pues, adelante, ¿no? ¿Qué os parece? Pues aquí está, en Zaragoza. Sí, señor. Y de monoplaza a monoplaza, y también un monoplaza de orígenes británicos, y llevado por también uno de nuestros grandes, que es Emilio de Villota, y es el Linkart. Palabras mayores. Es el Linkart de Fórmula 1. ¿Quieres, Carlos, que le demos una vuelta al resto de la exposición, y luego nos sentamos y hablamos un poco, porque la historia del Linkart, que haya acabado aquí, es, vamos, casi un milagro. Luego, luego entraremos en detalle en dos o tres cochecitos aquí y allá. Sí, de los que quizás más nos fascinan, ¿no? Sí, 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 sí. Porque realmente hace años, ¿eh? Que este coche está restaurado, si, restaurado por SMC Motorsport en Madrid, y verlo por fin en directo, o sea, qué alegría, porque ha estado en salones del automóvil y así, nunca habíamos acabado de coincidir, y verlo hoy da para explicar, da para hablar de Villota. Pues ahora que hemos acabado de ver un poco esta entradilla que hemos hecho ahora, con tres, vamos a llamar monoplazos, porque el Linkart también lo podemos considerar un monoplazo como tal, entramos en otra categoría, que es la categoría ya más de resistencia, más Endurance, más Le Mans, Sport prototipos, en MP1 incluso, que iremos viendo más adelante, nos encontramos ni más ni menos que con un Golf GT40, además, decoración Golf, o sea, cosa más icónica, de los 70, a mí no se me ocurre ninguna otra, era el Porsche 917 o este Ford, y es el mítico Ford de Le Mans, que acabó con la hegemonía de Ferrari, este es un MK3, además, es la configuración MK3, ya lo sabemos, ¿no? el motor V8 Ford, esa gran fuerza americana, para derrocar a Ferrari, ya hemos visto en películas, etcétera, etcétera. Y aquí lo tenemos, impoluto, perfecto, limpio como el solo, hay pocas figuras más icónicas. Esto es automovilismo puro y duro, es icono, es Steve McQueen, es apoyarse en el coche, echar un cigarro antes de arrancar las 24 horas, ¿no? Exacto. Es la representación del automovilismo de muchísimos años, y de una carrera centenaria, y es que es icono, yo creo que es top 5 de icono de automovilismo. Es top 5 de coches de escaléstrica en casa. Ese 100% de las colecciones tiene que tener un GT40 a colores golf, porque es que lo es todo. ¿Será original, será réplica? Yo la verdad que en este caso tengo dudas. Si es réplica, está muy bien hecho. Si es réplica, está muy bien hecho, tampoco importa en exceso, es un GT40, y que en una colección tan abierta, digamos, a competición, y a superdeportivos, de calle, pues hombre, es que tiene que estar, ¿no? Es una pasada. Y que no le haríamos un feo, ¿eh? Tampoco. Ni que fuese una réplica. Ni que fuese una réplica, no se le hace un feo. Eso cualquiera de todos estos. Porque es muy, muy, muy bonito. Si quieres, en este caso sí que podemos hacer la relación, ya que la exposición también está pensada de esta manera, frente al GT40, original, original, vamos a llamar, nos encontramos al Ford GT siglo XXI. Exacto. Saltamos, ¿qué? ¿50 añitos para adelante? Prácticamente, estamos en el año 2020, y Ford decide reeditar el Ford GT, en este caso ya no es el GT40, porque recordemos que Ford en el 2003, vamos a decir que prácticamente calcó el GT40, y lo reeditó, en esa versión que era, decimos un calco realmente, como curiosidad de diseño, a que el Ford GT40, cogieron el mismo diseño, y lo reescalaron, no recuerdo si era un 20% más grande, en todos los aspectos, pero conservando las proporciones, por eso se veía tan igual, y ya más adelante, en el año 2020, decidieron hacer esta versión, que ya es una reinterpretación moderna, tanto en formas como en tecnología, de lo que es un Ford GT, vamos a llamarle, ya no es GT40, las 40 pulgadas de altura ya desaparecen, es un Ford GT, es un Ford GT grande, fastuoso, potente, es potente en las formas, puedes leer exactamente por dónde tienen pensado que entre el aire, por dónde sale, dónde tiene el motor, te dice dónde está todo, te dice lo que es, es casi un instrumento de potencia, uno delante del otro, te das cuenta cómo ha evolucionado todo, es decir, los tenemos, uno a la izquierda, otro a la derecha, mismos colores, son los colores Gulf, alcados, son dos coches idénticos visualmente, y hasta aquí las similitudes, no hay nada más, no comparten ni un misero tornillo más, es aviónico este coche, es afilado, esa saga, que se convierte en casi un poco lo que dices tú, con formas aviónicas, esa aerodinámica pensada para que cruce el coche, y si te das cuenta es muy simple, es una pura flecha, no hay más, no hay más, es una pura flecha con un glamour, pero no hay ningún glamour más bonito, que el glamour que tiene a su derecha, que es este Pegaso, bueno, sí señor, que volviendo a Ricard, que lo teníamos aquí, veremos más adelante, que también hay conexiones de nombres, iremos más adelante, enlazando aquí y allá, justo al lado de este Ford GT40 2020, tenemos este Pegaso, que no es un 102, es un 103, es esta edición noventera que se hizo del 103, de 103, que no llegó a la producción en serie, que se quedó en, creo que fue una unidad o dos carrozadas por Serra, en ese caso, que al final era una evolución del 102, que ya llegó en un momento en el que el proyecto de operaciones especiales, el Z de Ibeco, Pegaso, ya estaba cerrado el proyecto, Ricard lo intentó, aquel coche no llegó a producirse, se le desmantelaron literalmente la oficina, la empresa, los vehículos, todo, y bueno, pues quedó ese 103 como concepto, carrozado por Serra, y yo la verdad que desconocía, que en los años 90, se hubiese hecho una especie de recreación, una serie limitada, en Inglaterra además, de este coche. Exacto, este realmente es uno de esas, es un ejemplar de esa reedición que se hizo en los años 90, cogiendo ese Z103, mecánica y grupo propulsor rover, en este caso es un rover V8, el 3.9, y entonces lo que hicieron, como dice muy bien Sergi, es recrear artesanalmente, una tirada de unos 20 ejemplares, más o menos, de este Z103, este en concreto que tenemos delante de nosotros, que es una carrocería Spyder, ya podemos ver los últimos trazos de los Pegaso, con el parabrisas panorámico, podemos ver la zaga, más al estilo americano, con la cola troncada, es un estilo ya más americanizado, porque al final, como nos comentó también Salvador Claret en su momento, con su Pegaso de luneta panorámica, estos últimos modelos ya tendieron a americanizarse, perdón, porque el cliente americano, era un cliente que por aquel entonces, le gustaba este vehículo Spyder, con tintes europeos, y el Z102 o Z103 en este caso, respondía muy bien a ello, y es esta última recreación, del lenguaje de diseño de Pegaso, el que se hizo, es un coche, que se ve la mar de bonito, sí, nadie diría que es una recreación de los años 90, yo creo que, se siguieron muy bien los procesos artesanales, que se seguían en Pegaso, y la verdad es que es digno de verlo, muy alto también, un coche que con tu cintura, pues llega hasta el marco de la puerta, es un coche altote, con estos neumáticos aún sesenteros de la época, ¿no? Sí, exacto, es esta aerodinámica, aerodinámica, este diseño cincuentón, alto, es alto hacia arriba, esbelto, pero no deja de tener tintes de carreras, llantas monotuerca de multirradio, manetas de las puertas enrasadas, hay ciertos toques aquí, ya que te dice, yo soy glamuroso, pero también puedo ser deportivo si quiero. ¿Cuánto hablaríamos, ¿no? de los Pegaso, Carlos, es que nos fascina la historia en sí, de Pegaso y todo lo relacionado con los Z102, la verdad que yo me pasaría horas leyendo, documentándote todavía más, habiendo gente tan experta que sigue un poco el día a día, ¿no? de todo lo que va ocurriendo con todos los coches que siguen y demás. Sí, porque además hay gente, ya lo sabemos todos, gente incluso en redes sociales como puede ser Pegasin o gente así que saben al detalle unidad tras unidad. Coche por coche. ¿Qué pasó? Ese. Gente que de verdad son enciclopedias y hacen un trabajo, la verdad que incomiable con los Pegaso. Y a ver, las comparaciones son odiosas, pero tenemos el Pegaso y a su derecha tenemos el coche, pienso yo, el coche de una generación, otro top 5 del automovilismo, Jaguar E-Type, coetáneo al Pegaso, si no me equivoco, quizá por un... y es que... Hasta a Enzo Ferrari le gustaba. Hasta a Enzo Ferrari dijo que era el coche más bonito que más creado. Y no le culpamos. No, la verdad es que... Enzo tendría sus cosas, pero mal gusto no es una de ellas. Es un E-Type segunda serie, por lo que veo por los retrovisores, por los intermitentes. Es un E-Type cabrio, en este caso, es la versión cabrio, de un color plata, la mar de bonito. Le sienta muy bien, la verdad, con su tapicería color rojo burdeos. Una combinación que no es muy british, pero le queda bastante bien. Ya sabemos, E-Type, un capó que parece una cama de matrimonio, pero bueno, es limpio, es puro, es unas proporciones que te sientas en el eje trasero, estás sentado prácticamente y delante de ti que tienes son seis cilindros para que disfrutes. Empuja y empuja y empuja y suena como suena. Cada vez más complicado de ver un E-Type, sobre todo por aquí, por estos lares, una pena, pero es que es un coche que no pasa de moda y por algo tiene que ser. Y sí que este se han visto infinitas recreaciones, infinitas marcas británicas sobre todo han copiado y copiado y copiado el diseño. Yo veo esto y veo un Ginetta, por ejemplo. Veo, obviamente, un Lotus de cualquier generación, veo un Viata. Nos damos cuenta de que el diseño bebe de diseño y los diseñadores intentan ser originales, pero al final no les podemos culpar de tener también sus mitos y ellos recrear estos mitos, reinterpretarlos y que al final veamos homenaje tras homenaje, diseño tras diseño. Y dentro de esta colección pues hemos pasado ahora de clásicos deportivos, vamos a llamarle, de los 60-70, más o menos, no podemos parar de ver al otro lado, seguimos viendo vehículos de competición porque tanto de un lado como de otro la colección sigue y la exposición no termina. Nos vamos al año 2020, otra vez, y, como bien sabéis, Italia, Ferrari, tiene su challenge particular. Año tras año han cogido sus modelos de versión V8 y han hecho su copa monomarca y aquí tenemos delante de nosotros el 488 Challenge, un 488 que está sin decoración de competiciones, un 488 como si fuésemos tú y yo, Sergi, una mañana y fuéramos a Corse Cliente y dijéramos buenos días, ¿tiene usted un 488 por ahí? Y nos dirían claro señor, aquí tiene uno. Curiosidades, me sigue flipando que aún usen intermitentes de SEAT 127 porque los intermitentes laterales año 2020 Ferrari 488 motor turbo V8 90 caballos 8 millones de caballos sigue teniendo el intermitente del lado del que va digamos en la aleta redondito el mismo o sea este intermitente es una cuestión de estado en Italia porque todos lo siguen veremos más adelante más vehículos igual de exclusivos y sigue teniendo el dicho su intermitente ¿crees que es porque hacen copia pega del diseño y a partir de ahí digamos que retocan todo el resto y nadie piensa en el intermitente? Y porque pensémoslo no hay nada más puro no es un buen diseño sí sigue funcionando redondo fácil de función exacto yo lo veo en este vehículo que además un 488 Challenge seguro que habéis visto las monomarcas en YouTube muchas veces es un vehículo que es deportivo de calle pero ya tiene una configuración de carreras un alelón enorme detrás slips delante tiene neumáticos de competición monotuerca pero tiene el dicho intermitente de 127 pero no desentona no ves y dices ¿qué habéis hecho aquí? no simplemente está ahí por eso nos encanta el diseño italiano porque tiene esas cosas homenajes vamos a llamarle por llamarlo de alguna forma y ahí está y te recuerda que tienen un pasado y siguen teniendo un futuro por lo que parece sí, sí y bueno tenemos un coetáneo suyo bueno un poco previo pero realmente un coche que tendrá sus detractores tendrá sus personas que sí que les gusta pero hay que decir que hablamos del McLaren P1 en este caso un P1 GTR año 2015 tú me dices que este coche está hecho el año pasado y te digo que sí son 10 años que no le han pasado por delante son estos diseños totémicos que no envejecen simplemente no envejecen volvemos otra vez a una configuración aerodinámica o sea es un coche esculpido en el aire es un coche es un coche que que no gusta de formas banales es un coche que que trabaja por y para el aire es un coche con aberturas con alerones con entradillas recovecoso tiene que ser muy difícil de limpiar este coche sí incluso aquí en la colección incluso en la colección tiene que ser tiene que ser un drama sí pero digamos que la vista con el con el Ferrari 488 se siente a gusto ¿no? entiendes las formas lo ves esbelto el McLaren es un poco chocante además este que está con la combinación de colores naranja metalizado negro entre eso el carbono visto en zonas sí zonas no todo puntiagudo ¿no? es necesitas unos segundos más para opinar si lo amas o lo odias ¿no? es un coche es un coche que tienes que procesar es decir pasan cosas de buenas a primeras puede parecer no armonioso no es un diseño armonioso pero es que tampoco lo busca busca ser eficiente busca ser efectivo y si ser efectivo implica poner alerones aquí y allá ¿qué importa la estética? lo importante es que funciona o eso nos han dicho no lo hemos probado de momento señores de McLaren aquí estamos y a su lado un tributo también ahora pasamos del P1 al Sena más moderno año 2020 otra vez al Sena GTR en este caso un coche todavía más grande todavía más digamos complejo ¿no? que el P1 un alerón gigante unos pasos de rueda gigantes todo él y además imaginaoslo este coche no está decorado de calle este coche está decorado en homenaje a los McLaren F1 que participaron en las 24 horas de Le Mans de 1995 es la celebración del 25 aniversario de la victoria de un F1 en Le Mans el último digamos derivado de GT derivado de producción que ha ganado Le Mans y que posiblemente ganará durante todavía muchos años más ese récord va a mantenerse vigente no tiene pinta de cambiar la decoración la decoración no es la que ganó si no me equivoco no es la de Bueno Clinic no es un simplemente es un tributo sí en el azulado exacto no sé si era la Caddy el patrocinador digamos en el que se basa bueno este es azul a este se le han añadido también tonos grises McLaren 24-24 horas 25 aniversario bueno aquí la decoración es igual de recargada que el propio coche sí exacto si pasaban cosas en el P1 GTR aquí la lectura de este coche es Picasso obviamente es un coche espectacular lo mires por donde lo mires pero necesitas aún más tiempo para procesar todo lo que sucede en este vehículo un vehículo además que con esta decoración tenemos entendido que para decorar cada uno de estos coches a la decoración que tiene con todos sus logos y sus adhesivos se tardan 800 horas de trabajo para hacer esto es decir cuidado con los rayones porque entonces tienes un problema con el seguro pero obviamente es un vehículo fastuoso grande violento no tiene ventanas tiene las típicas ventanitas correderas de Plexi es un vehículo que te dice corro pura competición soy de carreras no me verás en la calle tiene pirel IP0 gomas monotuerca frenos carbocerámicos esto es un vehículo que va muy fuerte esto ya es un vehículo de carreras como tal porque la competición que estamos viendo en esta exposición evoluciona evoluciona hacia tintes cada vez más vamos a llamar profesionales o cada vez más evolutivos dentro de las subcategorías tenemos este GTR Le Mans pero es que delante justo al lado no te caigas no te marees Carlos tengo uno de mis queridos hijos predilectos uno de mis una de mis debilidades vamos a llamar preséntalo tú Sergi que yo no puedo venga mi nombre es Epsilon Euskadi de apellido es E1 y hablamos del proyecto español proyecto de Vitoria pensado para participar y pensado yo creo también para conseguir buenos resultados en Le Mans eso ya fue otra historia un proyecto que las pasó bastante canutas creo que tú sabes y se encontró yo creo que el proyecto era muy bueno la idea era muy buena el momento fue el peor del siglo para que pudiera ser y bueno ahí quedó luego si quieres entramos en detalle pero bueno es el proyecto para ganar Le Mans con un coche 100% fabricado en España exacto la única participación de un coche español en Le Mans si somos estrictamente rigurosos Pegaso lo intentó realmente no participaron como tal en Le Mans aunque sí que fueron hicieron los entrenamientos previos pero no tomaron la salida de la edición ninguna de las dos unidades llegaron a pasar exacto entonces el proyecto de Epsilon el proyecto de Joan Villadalprat sí llegó a tomar la salida con sus dos unidades aunque no acabaron luego entraremos en detalles sobre cómo estaba hecho este coche qué pasó qué no pasó pero le llamaban el cisne negro y se puede ver por qué su diseño es un LMP1 año 2008 año 2008 es un LMP1 categoría LMP1 la más alta de Le Mans y de las Le Mans series donde también participó son líneas puras no hay no hay patrocinadores lamentablemente no tuvo el patrocinio para correr pero el hecho de no tener patrocinadores hace que tengas el coche más puro en esta exposición es increíble es negro piano absoluto no tiene nada simplemente la bandera española sus dorsales en este caso es el número 20 el sticker conforme pasa verificaciones para alemán los nombres de los pilotos y cuatro logos de Epsilon que era esta E dispuesta un poco girada unos graditos ya está es un coche puro es un coche casi de test porque esto fue un gran test al fin y al cabo inconcluso si quieres ya aprovechemos y comentemos también de esta visita que estamos haciendo cuando escuchéis el podcast habrá un reportaje subido en la web en retroracing.es y habrá también por ahí algún vídeo corto por redes por YouTube pues que nada por si queréis realmente ponerle imagen a lo que vamos narrando que también es complicado es complicado intentar ser los ojos de quien nos escucha estamos empezando también esperamos hacerlo lo mejor posible y si no decídnoslo e intentamos seguir mejorando y también como si habéis ido a la exposición o no contátenoslo si os gustó o no os gustó qué visteis o qué no al final nosotros intentamos que tengáis todos los detalles que más o menos nos acompañéis en esta exposición en este caso con vuestros oídos pero como bien dice Sergi lo acompañaremos con un documento visual algún billete algunas fotografías y el reportaje conveniente venga llegamos ya a la parte más así como final estamos ya bastante avanzado este pasillo por el que hemos empezado y nos vamos también a un coetáneo del Epsilon obviamente el Le Mans en aquella época tiene un nombre que es Audi tiene un apellido que es Joest el gran equipo con el que competían y aquí tenemos un R15 TDI bueno ambos coches el Epsilon el Audi son también de MSI del modelo de Teo Martín del Motor Sport Institute y es una pasada verles aquí no hemos podido aún ir a visitarles a Madrid así que esto nos ha pillado a medio camino y es perfecto para verles aquí entonces R15 TDI en medio de esa hegemonía absoluta de Audi pero justamente este es el coche de año 2009 portado por Capello Christensen Magniche no hay que decir más del palmarés de estos señores que un día pasaron por allí y se fueron con 6, 7, 8 victorias en Le Mans de Canadá Christensen es señor Le Mans con 9 victorias entonces bueno como bien dice Sergi casualmente año 2009 no tuvieron la victoria ¿por qué? porque dentro de esa hegemonía TDI de aquellas 24 horas de Le Mans de la primera década donde todo el mundo tenía que ser TDI para ganar vino Peugeot y Peugeot entró con el proyecto 908 y en el año 2009 fue Peugeot quien se llevó la victoria a manos entre otros de Margené que fue el ganador de la edición 2009 con el Peugeot 908 y como bien dice Sergi no fue este el R15 el que ganó Le Mans sino que fue el R15 Plus en el año 2010 el que sí al año siguiente le pudo digamos devolver la victoria a Audi fue si no recuerdo mal la penúltima victoria del motor TDI porque luego el R18 vendría otra vez pero ya sería lo último es decir estamos hablando ya del canto de cisne prácticamente de esta tecnología TDI sigue siendo en contra del Epsilon Euskadi que es un LMP1 cubierto el R15 aún era descubierto era en aquella época aún en que se veían ventajas aerodinámicas a los coches tapados pero Audi aún apostaba por los coches abiertos menor peso menor centro de gravedad y el R15 responde un poco a esos últimos coletazos es de los de los LMP1 más evolucionados dentro de esta configuración abierta que esa configuración abierta no volverá nunca a Alemans pero nos queda como testimonio a esto un coche abierto al final es como todavía una evolución más de un coche que ya llevaba 10 años como era el R8 con el que nace este proyecto y se estaban tan convencidos y no paraban de ganar que yo creo que aunque hubiera opciones sobre la mesa pero que no no querían dar el paso mientras vieran que seguía siendo competitiva esta configuración y así que lo fue porque el año siguiente a este el 2010 arrasaron primero, segundo, tercero con los problemas de fiabilidad de Peugeot a última hora también y siguieron y siguieron y siguieron es que lo de Audi en Le Mans fue algo sí, sí fue algo inaudito sigue siendo un vehículo espectacular es un coche los LMP1 como seguramente habréis visto alguna vez en directo son grandes son unas proporciones muy grandes colores de Audi plata negro rojo un coche muy armonioso un coche que te dice soy carreras un coche que que también a pesar de ser el 2009 se ve muy actual por formas por conceptos aerodinámicos se ve muy actual se ve la verdad es que muy bonito bien y siguiendo con la exposición al final vamos avanzando y estamos entrando en el final del recorrido en el final de este pasillo de la exposición aquí en el móvil llegamos a la parte final y siguiendo con la parte de vehículos de calle vamos a llamar como dicen los ingleses last but not least nos han traído un coche que al menos para mí era de esos coches que yo tenía como póster en mi habitación que era el Maserati MC12 esa evolución del Ferrari Enzo que se sacaron de la manga en Maserati para correr el campeonato FIAGT cogieron la base del Ferrari Enzo y dijeron vamos a reinterpretarlo vamos vamos a mejorarlo porque realmente el MC12 en competición fue una bestia absoluta arrasó arrasó en el campeonato FIAGT Sí exactamente el MC12 de calle nace como en tantas otras categorías de la obligatoriedad por reglamento de homologar un volumen de coches a la versión de calle el MC12 es larguísimo no puede negar su ADN de carreras tiene un capó con clips una toma de aire superior un alerón que el alerón trasero mide dos metros de largo es un alerón fastuoso es diseño de Frank Stevenson Santos obviamente el diseñador del Ferrari Enzo pues como no tuvo que meter su lápiz para diseñar este MC12 tiene un tono blanco perla que le da un suaviza mucho las formas acabado con este azul marino es un coche que por colores casi parece un yate tiene este toque un poco de yate un poco arriba exacto una lanchita arriba yo ya lo sabéis mi debilidad por los coches italianos era yo lo encontraba hasta más bonito que el Ferrari Enzo más más como tener un coche bonito en el garaje quizás sin desmerecer al Enzo pero yo lo veía un coche más agradable más más amable en cuanto a aspecto visual y conservando todo el carácter de la tecnología italiana que al final deriva de Ferrari y esa de alguna manera ese mito de los Estradale de los coches que son de competición pero que de alguna manera les quitan los dorsales y los pones a la venta directamente porque te lo dice el reglamento porque sea tu objetivo vehículos que hacían perder dinero a la marca pero todo con el fin de poder homologar la versión de competición y esto yo creo que es un claro ejemplo un coche fuera de lugar en la calle un V12 con estas prestaciones con estas formas es que no lo veo en ningún sitio más que en el casino de Mónaco si lo viéramos en la calle es un coche totalmente descontextualizado no tiene cabida es grande tiene que ser tosco de conducir incómodo pero bueno es un poco esta máxima inglesa de win on Sunday sell it on Monday y es uno de estos aquí lo podríamos comprar seguramente no pero bueno ahí estuvo a la venta se vendió y aquí tenemos uno de ellos uno de los 50 producidos y que no sé por el nivel en general de la colección todo lo que son vehículos de calle están en un estado no tienen ni una gota ni tienen una rayadita de nada ni una piedrecita que ha saltado estos coches han pisado muy poco la calle realmente seguramente sí porque a ver una MC12 ya es un objeto de culto es un objeto desgraciadamente también de especulación son vehículos que tienen altas altas pólizas de seguros seguramente con kilometrajes limitadísimos y bueno lo que decimos siempre da un poco de pena ver que son coches a veces muertos que no ruedan pero bueno no dejan de estar aquí y no dejan de estar presentes o sea que al final también agradecidos por tenerlos aquí bueno pues aquí al final de la exposición que hay un banco perfectamente nos ha servido para sentarnos con vistas a estar a este buggy con el que Oscar Fuertes la Yasam están corriendo estos años en Dakar con base de Cerradori pero también preparado por SMC si no me equivoco no hemos seguido mucho la historia pero bueno es un poco como el colofón de la visita y nos hemos sentado aquí para comentar un poco el par de coches que creo que más nos interesan porque somos así porque nos gusta lo rarito lo de los pilotos que casi hemos visto muy de pasada por aquí y por allá que hemos leído sobre todo sobre ellos ahora vendremos con historias de los abuelos cebolletes pues si quieres hablamos un poco del Linkar 006 ese coche pilotado por Emilio de Villota porque cuéntanos Sergio ese coche tiene un poco una historia curiosa bueno curiosa al final para los que nos gusta esa época tan todavía tan de pilotos amater de historias rocambolescas relacionadas con los coches de la máxima categoría pero al final es un Fórmula 1 solo que en aquel momento la Fórmula 1 no tenía el pedigree que tiene hoy exacto era aquella Fórmula 1 de caraje aquella Fórmula 1 de granero porque ahora nos contará Sergio pero este coche estaba en un granero tal cual a ver nos remontamos según tengo entendido año 75 entonces tenemos a un Emilio de Villota que ya ha participado en turismos en fórmulas que lo ha hecho bien que va un poco despuntando pero que no deja de ser pues un piloto yo no sé si decirle profesional semiprofesional amateur en todo caso una persona que de profesión no es piloto que es creo que tiene un cargo en el Banco Ibérico correcto él era banquero familia no relacionada con las carreras y que oye se empeña en seguir compitiendo y le aconsejan salir y empezar a probar Fórmula 1 para ver si tarde o temprano puede competir en Fórmula 1 pensando en ese gran premio de España que se está corriendo en aquellos años que se va a empezar ya a disputar pronto bueno en Montjuic luego en Jarama él ya solo va a atrapar a la parte de Jarama y se va a Inglaterra en busca de un coche que han visto en la revista Autosport anunciado ah no recuerdo que modelo era un F2 creo que es un March de F2 y bueno pues se van pensemos en aquellos años que es ir con un anuncio de periódico y con suerte habiendo hablado con una persona por teléfono entonces una vez allí llegan se ponen en contacto con aquella persona les dice que el coche ya ha venido a buscarlo otro y que ya lo ha vendido porque obviamente que iba a hacer esperarse que esos españoles que habían llamado ¿vinían a buscárselo? no el primero que vino con sus 5.000 libras se lo llevó entonces un poco desamparados rebuscan revistas una vez llegan allí y ven que hay un coche que se llama Linca que ha corrido dos gran premios en Gran Bretaña obviamente que es el único coche hecho por un fabricante ¿no? un fabricante totalmente casero y bueno de perdidos al río y se ponen en contacto con él y les dice que sí que el coche está que lo vengan a ver van a verlo y como tú decías se encuentran con un señor que tiene el coche en unas condiciones al parecer bueno lo que podríamos esperarnos ¿no? de un David Piper o bueno de gente de aquella generación que tiene en el coche en el cobertizo de casa con las humedades que puede haber en una tierra de aquellos años es lo que hoy en YouTube tira tanto que es el Barn Find ¿no? eso sería un Barn Find solo que en aquella época pues era era lo que había o sea no estaban buscando ninguna reliquia estaban buscando un coche contemporáneo que había corrido un año después exactamente y el coche está desmantelado pero está y el propietario pues les dice que sí que el coche está que lo vean que el alerón bueno el alerón está por ahí arriba las ruedas creo que las tengo lo que las tengo allí al fondo tapadas por aquellas lonas pero les cita a verse unas semanas después en Silverstone y a probar el coche que el coche está y funciona se van vuelven a Silverstone Emilio explica que sí que hizo una tanda lloviendo obviamente en Silverstone con un coche que ya ves que no se había montado en un Fórmula 1 en su vida ¿no? y que por ahí había un Tyrell de si ruedas rodando y cosas muy raras inventos raros ¿vale? cosas que iban a suceder porque en aquel momento se probaba así en los track days claro en el que todo valía y sí, sí se monta el coche va no, cuesta un poco de arrancar otra vez pero el coche va y claro como sin telemetría si tantos conocimientos pues las preguntas son el coche va sí corre sí la caja de cambios va sí cambia corre sí corre hacia adelante sí alguna cosa no yo creo que está bien vale me lo quedo señor exacto cierran el trato y así es como Emilio se hace con ese coche con el que tienen intención de participar en las shells por series una cosa organizada también en aquella época pues para dar cabida a esos F1 ya obsoletos F2 de cualquier época F5.000 Formula Atlantic americanos esas fórmulas libres ¿no? sí porque había habido muchas competiciones algunas se iban quedando ya anticuadas otras desaparecían y el coche estaba la mecánica estaba los participantes los equipos estaban y no tenían donde correr entonces se genera aquella idea y son carreras por lo que se ve muy populosas con coches muy variados lo que podría ser una carrera de históricos que da cabida a muchas tipologías de vehículos diferentes en la misma parrilla y que al final el piloto pasa un poco por encima de la potencia o ¿no? ese un poco esa dualidad pero los piloto son mayoritariamente amateurs y ahí va Emilio ¿y por qué es también tan relevante? pues porque al final él se convierte en el 77 en el primer piloto español que gana una carrera con un Formula 1 ¿vale? que no es una carrera de Formula 1 exacto pero gana con un Formula 1 en Mallory Park y delante de gente con mucho más conocimiento automovilístico y conocimiento de aquellos circuitos tan peculiares británicos y por eso el Incar es tan especial porque ese Incar pese a que no acabó corriendo ningún gran premio de Formula 1 no con él si no me equivoco pues ahí queda como ese como ese icono ¿no? ese dato para la posteridad del automovilismo de casa pero eso es tan chulo luego ya él participó con Brabams con McLaren si en algún momento se clasificó en pruebas en el Jarama en otras no y bueno fue de alguna manera el pionero ¿no? el primer piloto de Formula 1 español de la Formula 1 moderna digamos y lo que decíamos un coche que se ha restaurado por SMC Motorsport y la verdad que es espectacular ojalá verlo un día rodar por lo que dice en el coche a nivel de motorización que es una motorización original un Cosworth V8 de FV muchos de los componentes son originales y lo que han hecho ha sido realmente restaurarlo no se han inventado cosas es tal como estaba el coche y es por eso decíamos es casi un milagro que 50 años después que ese coche siga exista y encima haya vuelto a España y que podamos seguirlo disfrutando y ojalá algún día poder reunir a Emilio a mí me encantaría poderle reunir un día con el coche y charlar un poco de carreras porque historias tienen ¿eh? sí y son estos coches además que desgraciadamente pasan a unos limbos muchas veces que una vez acaban de competir estos coches no tienen ningún interés ninguna relevancia acaban de cualquier forma en cualquier mano y que como bien dice Sergi que haya llegado hoy en día vamos a decir entero es un milagro y más son coches que no son para nada relevantes un linkar a nadie le interesa salvo aspectos románticos del propio Emilio o algún nostálgico de la época pero decimos insistimos son excepciones o sea son milagros este coche es un milagro si quieres Carlos vamos a ir acabando yo quería explicar lo del linkar me iría hablar de mi libro y ahora habla tú de el tuyo y habla del Epsilon y por qué es tan especial para ti el Epsilon eso no lo hemos explicado lo hemos dado por obvio nosotros que lo conocemos pero cuenta cuenta la historia del Epsilon la historia de Epsilon en Euskadi a ver todo el mundo la conoce es conocida dentro del mundo del automóvilismo español es ese proyecto de Joan Villaral Prat de hacer un equipo español con en este caso base en Álava en Vitoria y bueno tenemos delante de nosotros el E01 que es el es el proyecto que tuvieron para ir a Alemanes de este coche solo se hicieron dos chasis como equipo necesitaban dos unidades de él y fue lo que hicieron son dos unidades idénticas la que tenemos delante de nosotros es el chasis 2 que es el que el que el que tenemos aquí que es de propiedad del MSI de Teo Martín y está en un estado original o sea es con sus picadas con sus roces no ha sido digamos pervertido de ninguna forma para bien o para mal la segunda unidad llegó a manos de Deca Engineering y sabemos que ese coche sí que se ha digamos reconvertido a una unidad funcional a una unidad que rueda le han tocado electrónica etcétera etcétera pero el que tenemos delante de nosotros que es el 2 que era el el coche totalmente español era el al final Epsilon Euskadi tenía dentro de su estructura tenía un una unidad con con participantes españoles y otra que no la que tenemos delante es el 2 que lo llevaba Ángel Burgueño Miguel Ángel de Castro y a Dian Valles ¿Por qué es especial? Bueno retrotrayéndome yo personalmente a cuando mi época de estudiante de universidad pues era la época en que justo este proyecto estaba despuntando se oía hablar y yo como como un joven lleno de ilusiones contacté con Epsilon para mi proyecto final de carrera y hijo pues fue Joan Villa del Prat quien se puso en contacto conmigo además telefónicamente cosa que no olvidaré nunca y bueno pues muy amablemente ¿no? pues todas las preguntas que yo hice en su momento me las respondieron y me invitaron a ir a Epsilon Euskadi y oye que yo cuando acabara mi carrera o mis estudios estaba invitado a ir y hablar de un posible futuro etcétera etcétera entonces un verano me acuerdo siempre Raudo y Veloz cogí y con mis padres fuimos a Vitoria y fuimos a Epsilon Euskadi entonces era impresionante entrar en las instalaciones de Epsilon que ahora desgraciadamente las instalaciones ya tienen otro tipo de funcionalidad el edificio sigue pero ya no tiene funciones de no tiene estructura de equipo llegabas a la puerta y a mano izquierda había uno de los dos chasis no recuerdo cuál era pero te daba la bienvenida al chasis que había corrido no recuerdo si era este o era el otro quiero recordar por colores que era este el chasis 2 y dentro me acuerdo con con Iván que era la persona que me llevó allí por las instalaciones pues estaba el chasis 1 que era el que tenía digamos los vinilos amarillos el chasis 2 tiene los vinilos rojos y el chasis 1 el amarillo pues estaba el chasis 1 y estaban probando soluciones de ergonomía con la botonera etcétera etcétera y me acuerdo de entrar dentro y la sensación era a ver yo mido 1,80 tampoco soy una gran persona pero era una sensación súper claustrofóbica estar ahí dentro y entrando un poco en la historia de este proyecto que ya más o menos la sabéis todos hay una relación muy interesante en esta exposición con el Fórmula 3000 de Fernando Alonso que ha comentado Sergio antes y este coche que estos dos coches los diseñó entró a formar parte de la misma persona que era John Travis junto con Joan Villa del Prat y posteriormente Sergio Rinlan y este coche tenía una peculiaridad el Epsilon Euskadi que es que tanto el bloque motor como el cambio tenía funciones autoportantes ahora nos voy a dar mucho la chapa pero bueno era una decisión técnica con la cual suspensión estaba cogida a través de la caja de cambios y esto fue como una gran novedad que diseñó John Travis que era un ingeniero de la década de los 70 junto con era aquella jornada de Newey John Barnard Murray y John Travis vieja escuela vieja escuela esa vieja escuela que un poco volviendo a esas fórmulas de granero eran estos ingenieros que hacían milagros en el garaje de casa fue el quien diseñó este tipo de suspensión y de solución técnica que hacía el coche tan particular el coche realmente no era malo pero tampoco despuntaba al final tenemos que pensar que estos coches solo rodaron en 2008 y en contadas ocasiones rodaron en las Le Mans aires en Barcelona en Monza en Spa Le Mans y en Silverstone ya no llegaron ni a salir entonces el perículo de estos coches fue muy corto no les dio tiempo realmente a comprender cómo funcionaban estos coches sabían que la base era buena los pilotos recuerdo siempre la primera vez que se subió creo que fue creo que fue burgueño que decía que el coche no se aguantaba en línea recta era un desastre lo probaron en línea recta en el aeropuerto de Foronda en Euskadi una mañana y no había forma de tenerlo recto no se sustentaba por ningún lado era muy difícil entonces realmente el año que tuvieron para correr fue un año de prueba y desgraciadamente no llegaron a más porque el proyecto ya se canceló y no dio para más entonces han quedado como un reflejo de lo que pudo ser y no fue una muy buena idea pero que no le acompañaron ciertos aspectos y el momento fue fatal fue fatal porque en 2008 ya sabemos todos que vino la crisis económica global que lo tiró todo por los suelos programas de competición de casas oficiales tirados por los suelos todas las grandes marcas se retiraron que iba a hacer un equipo como Epsilon que era un equipo vamos a hablar modesto con capital vamos a decir grande para ser una estructura pequeña pero una estructura pequeña no tenía nada más entonces están aquí son son les llamaban los cisnes negros por esta forma tan peculiar que tienen y aquí están a mí siempre me traen buenos recuerdos verlos yo la verdad no había vuelto a ver uno desde aquel año desde el 2008 y bueno hace ilusión verlo otra vez y estar delante de él sí, la verdad que sí y es que es precioso para mí es el más bonito por muchos motivos no es, no es no es ¿verdad? gracias y bueno pues este es un poco las historietas de la abuela Cebolleta aquí en 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 la exposición de la pista a la calle una una exposición hecha por por la fundación Ibercaja en el Mobility City aquí en Zaragoza en frente del puente de Zaja Jadid y que si queréis ir a verla apresuraros si aún está si tenéis la suerte de poder verla y si la habéis visto también ya nos comentaréis que tal la verdad es que es bonita el edificio acompaña bastante es muy blanquito muy neutro muy agradable mucha luz natural tenemos aquí invita a contemplar muy bonito la verdad es que nos ha gustado bastante y bueno esto ha sido todo esperamos que que no os hayamos aburrido demasiado esperamos eso si no habéis podido ver la exposición por lo menos que tengáis un poco el detalle ¿no? más allá de de las fotos y eso un poco más nuestras sensaciones y nada pues vamos a ver si tomamos algo y vamos para casa y así preparando cositas exactamente y queda constancia que hemos hecho check Retro Racing estuvo aquí así que bueno gracias por estar aquí por habernos escuchado ya sabéis tanto en pase de prensa que es un podcast de Retro Racing.es con la colaboración de Segur Classic como nuestro canal Retro Racing.es dadle like suscribiros y ya sabéis nos vemos en otra hasta la próxima un saludito un saludo Gracias por ver el video.